Eh... sí Lo que estáis leyendo en el título del vídeo Es realmente lo que ha pasado Fotógrafo admirado, talento es lo que tiene Experto en tracks, Rubén RBN No, no, no eres como yo Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, perdón porque llevo como Tres semanas, un mes sin subir vídeo Pero ya sabéis que he estado viviendo Mi temporada favorita del año que es Halloween, trabajando en un pasaje del terror Y ha sido maravilloso, pronto os contaré Mi experiencia, os contaré absolutamente Todas las cosas, los maquillajes que me hacía Y lo bien que me he pasado y la gente tan maravillosa Que he conocido, pero hoy estoy aquí para Comentaros, bueno ya lo estáis leyendo en el título Del vídeo, pero sí Uno de nuestros seguidores Fans o como queráis llamarlo, para nosotros Son como una, uno de nuestros niños De nuestras hijas, se ha tatuado Nuestro drag en su piel Para toda la vida Este tatuaje no sería completo si no Me tatúa mi mon drag, a mi drag De las drag, la señorita Ariel Red Con su frase, no eres como yo Con su canción, junto a mi killer queen Así que nada, estos son mis tatuajes Me he tatuado a dos drag queens Y dos, las mejores drag queens del mundo O sea, yo en realidad Tanto ni yo, ni killer No éramos muy conscientes de que eso había sucedido Hasta que pudimos verlo en directo Que aquí os dejamos fotos para que veáis que esto Es real Y este muchacho Vais a ver su vídeo ahora contando Por qué se ha hecho este tatuaje Debo decir que todo empezó hace dos años o así Cuando yo estaba por una etapa muy mala En plan de que no quería salir Porque me daba muchísimo miedo a la gente Y todavía no me terminaba de encontrar Y un día en delirio O sea, es que fue flipante esto Y justamente ese día actuaba Killer Queen Y Ariel no, actuaba Rubén Bueno, o sea, Rubén es la misma persona O sea, fue ver a Killer de Drag Binosaurio Y me acuerdo que se acercó y me dio un abrazo Y todo en plan de yo Pero claro, no solo fue un abrazo Fue un Quiero ser como ellas Quiero sentirme bien O sea, yo no terminaba todavía de encontrar No puedo decirlo así, ¿no? Y gracias a ella Supe que había algo dentro de mí Que quería salir No sé cómo Para mí Ariel Red es mi referente En el mundo drag Tanto como Killer y Ariel Las dos son mis, como diría El canal Y mis madres en el mundo drag Ariel es increíble De los pies a la cabeza Te lo juro No tengo palabras para definirla A raíz de que sacaron su canción De no eres como yo Y a raíz de que pasaron muchas cosas Este año en mi vida Iba decayendo, iba decayendo Pero siempre que veía un vídeo De Ariel y Killer Levantaba cabezas Fue como el impulso más Que me dio a ser yo mismo ¿Sabes? En plan de decir Me da igual si me maquillo Si no me visto Si del mundo Si Eric Anax Hace el make up Que ella quiere Porque Es que no sé O sea Ariel y Killer Me han enseñado Que si yo quiero ser realmente drag Tengo que ser yo mismo O sea Yo por ella siento Una gran admiración Y para mí son Lo dicho Mis madres en el mundo drag La sacaron su canción Y me sentí Mazo identificado O sea Fue como Si ya estaba al 90% La canción hizo Un 10% más Y dije Ya está Se acabó Quiero ser yo mismo Y que al mundo Me la va a pegar bastante No sabría definir Lo que siento Al ver Algo así Porque como bien sabéis Yo soy muy apasionado De los tatuajes Y bueno Os dejaré por aquí el vídeo Donde os cuento Que significa cada cosa Entonces Sabréis que le doy Mucha importancia A los tatuajes Por el valor significativo Que tienen Entonces Para mí esto Es como un poco shock O sea Que una persona Se haya tatuado Nuestro drag Es algo muy fuerte Y esto me lleva A reflexionar Porque a veces No nos damos cuenta De la repercusión Que puede tener Lo que hacemos En las redes sociales O sea Nosotros hacemos unos vídeos Que a veces Están intencionados Para llegar A una persona Determinada O para llegar A una persona Que está viviendo Una situación determinada Porque nos gusta Intentar ayudar A las personas Contando nuestras experiencias O nuestras cosas O simplemente Entreteniendo a la gente Y muchas veces Nos vemos conscientes De lo que podemos Ayudar a las personas Porque bueno Este chico En sus stories Contó el significado De los tatuajes Y contaba Que él estaba Viviendo una temporada Un poco chungui Así un poco de bajón Que todos tenemos Este tipo de temporadas Algunas veces en la vida Yo también las he tenido Bueno Dice que viéndonos a nosotros Le ayudamos a salir de casa A que le apeteciera más salir A que le empezara a ser el mismo Por así decirlo Porque tenía como muchos miedos Le llamaba la atención Todo el tema del drag Pero no se atrevía A dar el paso Y a descubrir Todo lo positivo Y maravilloso Que le iba a esperar Ese paso adelante Que tanto querer Como yo Ayudamos un poquito A que lo diera Así que bueno Nada Este vídeo también Es un poco como Para agradeceros Que siempre estéis ahí Que nos sigáis En nuestras redes sociales Que nos comentéis Los stories Que estéis pendientes De nosotros Porque nosotros Al fin y al cabo También somos Como vosotros O sea Tenemos días malos Y tenemos días En los que Pues no nos apetece Salir de casa Y tal Y bueno Gracias a vuestros mensajes O a vuestros comentarios O a vuestro cariño Pues a veces también Os hacéis un poquito Más o menos Esos días de mierda Que tenemos todos Así que nada Creo que es algo Muy fuerte Muy importante Y desde aquí Te quiero dar las gracias Por haber hecho esto Que es muy importante O sea No sabes el significado Es que significa esto Mucho más Que números Y que followers Y que seguidores Y que sabes Estas cosas que le da Tanta gente importancia Para nosotros Que nos lleves contigo Para siempre Es algo increíble Y hablo en mi nombre Y en el nombre de Killer Que vosotros sois Super importantes Para nosotros Y que muchas veces No tenemos ganas De hacer drag O de crear ideas Así que vosotros sois Los que nos dais El empujón A nosotros también Muchas veces A seguir haciendo cosas Así que bueno Nada que este es un vídeo Que me apetecía hacer Con vosotros Después de estar Un tiempo sin subir nada Por motivos laborales Y nada que viene RuPaul Vuelve Vuelve RuPaul Con esta pequeña season Navideña Un especial de Navidad Y luego empieza ya El All Star 4 Que bueno En estos días Grabamos el vídeo Killer y yo Para que sepáis Más o menos Lo que nos parece Este cast Que estamos muy living La verdad Porque tenemos ganas Ya no Hace ya un tiempo Que no hacemos Los vídeos de RuPaul Así que estamos deseando Hacerlos de nuevo Y nada que más contaros Nada que Volvemos a la carga Que tengo muchas ganas De contaros Lo que ha pasado En Halloween Sé que os han gustado Mucho los maquillajes Que he estado subiendo A mi Instagram Y al de Ariel Si no me seguís Os dejo aquí Los dos perfiles Para que les echéis un ojillo Y me sigáis por ahí también Y os suscribáis al canal Porque empieza RuPaul O sea Empieza RuPaul No digo más No digo más No digo más Y como sé que me vais a preguntar De dónde es Esta sudadera maravillosa De Río y Mercury Pues es de Bershka Y os dejo el link abajo Y sí Este Halloween Me ha convertido En un auténtico Obsesivo De las lentillas Fantasía Por eso me las he puesto hoy Porque he dicho Pues me voy a poner Las lentillas azules Así que nada Os mando un besito muy fuerte Y nos vemos muy prontito Adiós